A ti este árbol, ¿qué te inspira? Pues... me inspira felicidad. ¿Usted cree que este año del coronavirus está bien que se invierta dinero en luces o lo invertiría en otra cosa? Yo lo invertiría en otras cosas. Pero bueno, ya sabes, donde hay patrón no manda más dinero. Es un ambiente y una época especial del año, ¿no? Aunque no sea lo mismo este año, pero bueno, oye... Aunque no se pueda estar con tu familia y tal, pues que ese ambiente pues esté... Son positivas, las luces siempre son positivas. Dentro de todo lo que estamos atravesando, me da alegría, me da esperanza. Y pienso que vendrá algo mejor con las luces. No sé, me da buen rollo. Hombre, hay muchas cosas en las que invertir antes de estas cosas. Pero hombre, siendo Navidad y siendo las fechas en las que estamos, está bien que se invierta en luz. Yo pienso que las luces no se deben dejar de lado porque al fin y al cabo el espíritu navideño no se puede dejar de lado. Pero creo que también es necesario invertir parte de ese dinero a otras cosas como ciencia o como ayudas a familias que lo están pasando mal en esta situación tan delicada, la verdad. La cuestión aquí no es invertir en una cosa o en la otra. Yo creo que la inversión en las dos cosas es importantísima, vaya. Hay que reactivar la economía, hay que reactivar el turismo. Y yo creo que parte del encanto de Madrid en Navidad y en invierno es las luces. Ojalá las cosas mejoren, tanto desde el punto de vista social como económico. Y que bueno, podamos volver a la normalidad, a la verdadera normalidad. Que la vacuna venga pronto y que sea efectiva.